¡Suscríbete al canal! ¡No necesito que me entrene un payaso de circo! ¡Mi abuelo me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el combate personal! Pues a mí me entrenó Bruno Díaz. Y en cada pelea le pateó el trasero a Razal Ghul. Tal y como estoy pateando el tuyo. ¡Eres una masa total de Ego, ¿cierto? ¡El puro y perfecto Ricardo Tapia! ¡El primer Robin! ¡Basado en lo que estoy viendo, soy el único Robin! ¡Sólo eres un huérfano al que a él le tuvo lástima! ¡Pero yo soy su sangre! ¡Soy su hijo! ¡Ciertamente lo eres! ¡Asteramente lo eres! ¡Gracias!